Si, eso ya tiene pinta de lago, si. Y el agua mira, tócalá, está fresqueta, pero tampoco es una cosa exagerada, eh. Si, ahí es, eso es una piscina natural. El agua es impecable. Toma, va. Si, ahí hay... Si, esa es la zona de tu vida, eh. Exactamente. Entonces hay que ir por aquí, nina. Mira, el camino va por ahí. Exactamente. Esto es estilo del padrichal, eh. Sí. Que yo recuerdo aquí, que, claro, yo era muy pequeña. Y yo recuerdo que no podíamos trepar por las rocas. Y José del Cabra, que de un salto subía de una roca a otra, que yo no sé cómo coño lo hacía, era el primero que subía y luego nos ayudaba a todos los chiquillos a subir. Porque no podíamos subir, porque no podíamos subir solos. Aquí sí que te puede dar un buen baño. Hombre, de sobra. Y la entrada y todo, mira, es buenísima. Porque, mira, por aquí, entras por aquí y tienes ahí como un banquito natural de roca, pum, chapuzoncete y luego sales por aquí. Y además también está la fresquita, ¿sabes? No, 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 es más rápido. Al final, sin buscarlo, hemos encontrado otro párritu. Al final tenía razón Eugenio, ya hemos ido a un río. ¿Y por qué no traemos bañador? ¿Qué ha dicho? ¿Eh? ¿Qué ha dicho eso? No, eso te lo digo yo. Os me ha dicho Eli, yo qué sé, podéis ir simplemente a lo mejor a ver el sitio y tal. Y yo no, no hombre no, que no vamos a ir a ningún río, que ahora hace frío. ¿Ves? Esto es lo que yo recuerdo que era roca, ¿te acuerdas si yo te contaba? Y habían pocitas dentro. Esto sí que es lo que yo recordaba. Esto sí que es lo que yo recordaba. Esto sí que es lo que yo recordaba. Pero sí que te diré que cuando nosotros veníamos había más nivel de agua. De todas maneras, ¿eh? Sí, está bien también, ¿eh? Sí, sí, pero que había más nivel de agua. Es una pasada, ¿eh? Además yo de esta me acuerdo porque me acuerdo que cuando vinimos solo hacía sol en esta parte y el agua estaba súper fría. Entonces la estrategia era la del Pitarque. Claro. Sentarte en la roca del sol. No jajaja Porque si no te confías... Te estaba ahí, te venía por ahí. Y nos vamos a pasarnos en ello. Ya. Muy preparados. Sí, sí que es eso todo lo que... Mira, mira por aquí Aquí hay otra, ¿verdad? Joder, ve Otra, esto es lo que yo te decía, que va en escalón todo Sí, sí A ver, ponte ahí que te haga una foto